Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Como saben, vamos a explorar en este webinar todos los recursos especializados sobre imágenes. Algunas consideraciones iniciales es, por ejemplo, el uso del micrófono. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir sus micrófonos y manifestarlo o pueden escribirnos en el chat. También voy a dar seguimiento a través del chat a sus preguntas, sus dudas y también comentarles que la sesión será grabada y posteriormente estará disponible en nuestro canal de YouTube para que la puedan consultar. Ok, entonces el objetivo de esta sesión es que ustedes identifiquen las colecciones de imágenes a las que tienen acceso a través de la biblioteca. Y también vamos a explorar algunos bancos de imágenes de acceso abierto, porque a veces hay imágenes que podemos explorar a través de otras plataformas y que nos van a apoyar justo en nuestra formación académica. ¿Vale? Bienvenidas y bienvenidos a los que están ingresando. Igual cualquier duda la pueden comentar en el chat o pueden abrir sus micrófonos. ¿Vale? Ok. ¿Y qué vamos a ver en esta sesión? En primera instancia les voy a mostrar ArtStore, que es una plataforma a la que nosotros como biblioteca suscribimos. Y en esta plataforma se contienen varias imágenes en alta definición que vamos a explorar. También Nebsco, que es una de las empresas que administra varias bases de datos aquí en la biblioteca, tiene una sección de imágenes que ustedes pueden utilizar. Y finalmente vamos a explorar dos plataformas de acceso abierto. Esto quiere decir que no hay que pagar para tener acceso a esta plataforma y tampoco hay que pagar para hacer uso de la imagen. Salvo algunas restricciones, les voy a mostrar cómo se citan estas imágenes para utilizarlas de pronto en nuestros trabajos académicos o al momento de dar la clase. Cómo poder utilizar estas imágenes y hacer la cita correctamente de cada una de ellas. Vale. Ok. Entonces voy a comenzar ingresando a la página de la biblioteca que es www.bip.ibero.mx diagonal site. Desde ahí nosotros vamos a ingresar. Entonces aquí en nuestra plataforma nosotros tenemos el acceso directo a los recursos electrónicos o a las bases de datos. Entonces aquí tenemos esta pestañita que dice recursos electrónicos. Es importante comentarles que para tener acceso a todas las bases de datos de la biblioteca es importante que tengan actualizado su registro. Esto es muy sencillo. Hay que seguir las instrucciones desde esta pestañita que aparece aquí. Leemos el aviso legal y de privacidad y seguimos las instrucciones. Este proceso hay que hacerlo cada semestre. Entonces cada semestre ustedes tienen que tener actualizado su registro para poder utilizar todos los recursos. Los tutoriales electrónicos. Los tutoriales, por ejemplo, los encuentran del lado derecho. Aquí hay una pestañita que dice tutoriales y aquí van a encontrar todos los videos, las grabaciones, algunas cápsulas que hemos diseñado para que ustedes puedan consultarlas. Aquí, por ejemplo, están los derechos de autor, las citas. Si alguien como tiene alguna duda en estas cuestiones puede consultar cualquiera de estos webinars o cómo citar o parafrasear algún texto. Entonces aquí al darle clic a estos videos les lleva directamente a nuestro canal de YouTube que es donde van a estar guardados estos videos. Entonces, en este caso vamos a entrar aquí a donde dice recursos electrónicos. Ahí van a estar todas las bases de datos. En esta sesión vamos a ver aquellas que contienen imágenes. Por eso vamos a dirigirnos a la búsqueda por tipo alfabética. Voy a darle clic en la letra A. Y de esta forma voy a visualizar el listado completo de las bases de datos que suscribe la biblioteca. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, gracias. Excelente, ok. Entonces, aquí van a ver este listado completo, como les decía. Y hay algunos íconos que nos van a marcar o nos van a decir qué tipo de información van a encontrar ustedes en esta base de datos. Viene el título y viene una descripción muy breve de esa base de datos. Recordemos que las bases de datos son estas plataformas que almacenan diversos tipos de información. Pueden ser libros, pueden ser revistas completas, pueden ser artículos, conferencias, patentes, videos, imágenes, etc. Entonces, como son un conjunto de información, lo que han hecho las bases de datos es, digamos, ser muy específicos a lo mejor con el área de conocimiento o con el tipo de recurso. En este caso, aquí hay un ícono que nos va a indicar el tipo de información que vamos a encontrar en la base de datos. En este caso, es un ícono de video. Entonces, eso significa que esta base de datos se especializa sobre todo en videos, documentales, películas, etc. En este caso, vamos a visitar esta de Art Store, que es un recurso en imágenes, ¿no? Art Store tiene una particularidad que la distingue de otras plataformas, porque aquí van a estar imágenes en alta resolución que han digitalizado diversos museos, archivos, galerías de arte, instituciones, bibliotecas, universidades, etc. alrededor del mundo, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar información que está en el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, de Nueva York o en París, ¿no? Toda la información que hay en esos museos, estos han digitalizado esas obras y las colocaron en esta plataforma. Entonces, vamos a ingresar a Art Store, vamos a darle clic al título y aquí enseguida me pide ingresar con mis datos de usuario. Por eso es importante que tengamos nuestro registro actualizado. En este caso, ustedes van a colocar su tipo de usuario. Aquí dependiendo si son alumnos, si son empleados, si son profesores. Entonces, en este caso yo soy profesora empleada. El número de cuenta, ya sea de alumno o de empleado. Si son alumnos, por favor coloquen el dígito verificador, la letra o el número con el guión, ¿vale? Y la contraseña que tengan ustedes en servicios en línea o en recursos humanos en caso de ser empleados. Y al final, ya que coloqué estos datos, le voy a dar clic en enviar. Y lo que voy a hacer es ingresar a esta base de datos. Y, bueno, en la parte superior, como les decía, aquí hay varias imágenes que han sido digitalizadas. Para consultarlas y ver como el catálogo, digamoslo así, vamos a dirigirnos a la parte superior donde dice Art Store Digital Library. Ahí le vamos a dar clic y vamos a entrar a este catálogo. Esta es una base de datos que funciona como cualquier otra. Tiene un buscador, tiene una búsqueda avanzada que eso nos permite como ser muy específicas en nuestra búsqueda. Entonces, aquí voy a salirme de mi cuenta para mostrarles que tienen ustedes la oportunidad de registrarse y crear una cuenta personalizada. Esto se los recomiendo mucho porque eso les va a permitir no solo descargar la imagen, sino también guardarlas en carpetas diversas para que ustedes puedan consultarlas. Entonces, esto es muy sencillo. En la parte superior del lado derecho tienen la opción de registrarse. Les va a pedir un correo electrónico, una contraseña para confirmar y le dan registrarse. En este caso, yo ya tengo una cuenta. Voy a ingresar con mis datos. Y de esta forma, ya me reconoce como usuaria. De cualquier forma, si ustedes no quieren crear una cuenta, ustedes tienen el acceso simplemente por entrar desde la plataforma de la biblioteca. Y aquí nos indica que venimos de la Universidad Iberoamericana y eso nos permite el acceso a estas imágenes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta. Hola, tengo una duda. O sea, si no se registra uno, si no puede bajar imágenes solamente con el registro es que se pueden bajar imágenes. Exactamente, sí. Para la descarga sí necesitas crear una cuenta, pero pueden ver las imágenes, digamos, libre, ¿no? Si no quieren crear una cuenta. Pero sí, es necesario. Es muy sencillo y es muy recomendable. Porque ahora les voy a enseñar algunas funciones para que vean y que se animen a crear una cuenta. Porque la verdad es bastante útil. Tengo una pregunta que va a parecer muy, muy tonta, pero... No, 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 adelante. No, es que ya me ha pasado varias veces, por ejemplo, para bajar libros en internet. Te piden tu correo electrónico y contraseña. La contraseña que uno da ahí a la hora del registro, ¿es la misma contraseña que uno maneja para abrir su cuenta de correo electrónico? No, no necesariamente. Tú puedes crear una cuenta, digamos, para tus medios sociales o para tus redes o para las plataformas que quieras y no tiene que coincidir con la contraseña de tu correo o del correo que coloques. Es distinto y tú puedes generarla. Por eso, en algunos casos te dice, repite la contraseña que acabas de escribir, ¿no? Confirma la contraseña. Entonces, ustedes pueden enviar cualquier contraseña. No es necesario que sea la misma. Ok, gracias. Sí, de nada, Ángeles. De hecho, una recomendación que también les puedo hacer es que de preferencia utilicen un mismo correo para las plataformas, por ejemplo, de biblioteca y una misma contraseña, ¿no? Finalmente, los ingenieros en informática no lo recomiendan, pero en el cotidiano, ¿no? A veces es como, díjole, ¿qué contraseña le puse a esta plataforma? Ya no me acuerdo o lo apunté por ahí, ya lo perdí. Entonces, una sugerencia como muy cotidiana, que usen la misma para las plataformas de biblioteca, por ejemplo, o al menos, ¿no? Y así ya no se les olvida, ¿vale? Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ok. Bueno, entonces, aquí, como les decía, como cualquier otra plataforma, hay un buscador. Desde aquí ustedes pueden colocar algún tema, algún autor, a lo mejor algún artista, no sé, alguna obra que estén buscando en particular. Sin embargo, siempre se recomienda la búsqueda avanzada. Le voy a dar clic aquí donde dice búsqueda avanzada, porque esto nos permite ser muy específicos con el tipo de información que yo quiero recuperar. En este caso, el tipo de imagen, ¿sale? Aquí tengo varios campos de búsqueda. Yo puedo utilizar aquí, puedo colocar una palabra y que la busque a lo mejor en el título, que me busque como creador o como autor. Si sé de algún repositorio o de alguna institución, también la puedo colocar, alguna ciudad en específico, etcétera. Tienen aquí varias opciones para que la palabra que coloquen aquí las busque dentro de estos campos, ¿sí? Y así hacer combinaciones. También pueden buscar por fechas, ¿no? A lo mejor yo estoy buscando imágenes o fotografías de cierto evento, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, algún evento político, un evento social en los ochentas, en los noventas. Entonces, yo colocar aquí el rango de años en los que quiero que me busque. Y también puedo especificar la clasificación. Como ven, aquí tenemos varios tipos de imágenes. Están planos arquitectónicos, planos de ciudades, artes decorativas, diseño de interiores, fotografías, fotografías, pinturas, esculturas, instalaciones, gráficos, ilustraciones, dibujos, manuscritos, etcétera, ¿no? Hay esta joyería, hay incluso prendas de ropa también, ¿no? Hay jardines, hay ciencia y tecnología, performance, imágenes sobre películas, audios, videos, mapas, etcétera. Entonces, hay una diversidad de categorías que yo podría utilizar. Y también están los tipos de colección. Aquí nosotros tenemos acceso como a todas las colecciones por tener la suscripción. Pero si quisiera nada más ver las imágenes de las colecciones privadas, es decir, de aquellas instituciones o galerías de arte privadas, yo podría marcar aquí como cuáles son. O de aquellas que son institucionales o aquellas que son públicas o las que tiene Art Store como información ya definida, ¿no? También podría buscar por área geográfica. Aquí tenemos varias opciones. Ustedes, si están buscando de pronto imágenes de algún lugar en particular, ustedes podrían localizarlo desde aquí, ¿no? Y finalmente, pues, hacer este filtro, digamos, institucional. Entonces, desde aquí, por ejemplo, yo podría filtrar Rusia y puedo poner aquí, por ejemplo, personas, ¿no? Nada más para ver qué hay. Y le voy a dar clic en buscar. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? No, gracias. Perfecto. Entonces, como ven, aquí yo coloqué nada más como ejemplo algunos, algunas, este, una palabra y que me buscara solo en Rusia, ¿no? Entonces, del lado derecho, ustedes tienen también opciones para filtrar. Aquí me arrojó todo lo que hay sobre imágenes de personas en Rusia, ¿no? O que tienen la palabra persona o people en la región geográfica de Rusia, ¿no? Entonces, yo podría filtrar aquí por clasificación. A lo mejor me interesan nada más las fotografías. Y entonces, yo aquí puedo ver fotografías que tienen esta descripción, ¿no? De lo contrario, si no quiero fotografías, le voy a quitar este filtro en esta parte del lado derecho. Y podría filtrar a lo mejor con artes decorativas o ilustraciones o pinturas o joyería, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí este tipo de vestimenta es de las personas, sobre todo en estas regiones. Y César, comentan que Norton Antivirus le bloquea la página de Art Store. Híjole, César. Y estás entrando desde la página de la biblioteca. ¿Aún así te aparece ese aviso? Desde casa. Ok. Bueno, si quieres, checamos ahorita al final, este, cómo puedes ingresar, ¿vale? Deben ser algún, un asunto de cookies tal vez, ¿vale? Sí. Ok. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen. Si yo quisiera consultarla, le doy nada más clic. Me aparecen algunas opciones como guardarla en un grupo. Por eso es importante tener como una cuenta. Porque lo que yo puedo hacer es generar una carpeta con todas las imágenes referentes a alguna temática en particular. Entonces, yo podría aquí guardar esta imagen en pequeñas carpetitas o grupos para posteriormente a lo mejor exponer o descargarlas o imprimirlas, etc. Tienen aquí la opción para descargar. Tienen la opción para citar. Porque incluso esta imagen, aunque es un objeto digitalizado, se cita. Entonces, aquí la facilidad de tener estas plataformas en línea es que podemos citarlas. Entonces, aquí están algunos formatos de cita que ustedes pueden utilizar. Si, por ejemplo, yo uso APA, yo podría copiar esta referencia. Y si la voy a utilizar en mi trabajo final o para una exposición, nada más copio, lo pego al final de la imagen o en mi bibliografía. Y con eso ya estoy dándole el crédito a los autores de esta imagen, ¿no? También tienen una versión previa para imprimir. Y esta es muy importante, esta liga que aparece debajo de estos campos. Si alguno o alguna es profesor o profesora y quiere compartirles esta imagen a sus estudiantes, pueden copiar esta liga. Esta es la liga permanente. Lo que muchas veces se hace es copiar como la liga que aparece aquí arriba, ¿no? De mi explorador. Yo copio esto que aparece aquí y se los pego. Pero en este caso, en estas bases de datos, lo ideal es que ustedes copien más bien esta que aparece aquí, ¿no? Esto les va a permitir poder ingresar directamente a esta página. En algunos casos, si dependiendo el tipo de dispositivo o el lugar en donde estén, les va a pedir que ingresen desde la página de la biblioteca y posteriormente le den clic a esta liga. Porque de esa forma validamos que venimos de la Universidad Iberoamericana y que somos usuarios de la biblioteca, ¿sale? Aquí vienen, por ejemplo, los detalles de esta imagen, ¿no? Viene el título de esta imagen, la fecha, el creador o el autor, en este caso, el tipo de material, las dimensiones y una descripción, ¿no? Aquí viene la descripción de la imagen, el repositorio que es el lugar en donde está, en este caso se encuentra en el Museo de Historia Natural de Nueva York, ¿no? Y aquí vienen algunas opciones y algunos derechos de autor. Aquí es importante comentarles que la mayoría de las imágenes que están en Art Store, nosotros tenemos el permiso para utilizarla con fines académicos. Lo que no podríamos hacer en determinado momento es utilizar esta imagen a lo mejor para vender un producto, ¿no? O para fines comerciales, pero sí lo puedo utilizar para mi ensayo, para mi exposición, para un trabajo final, para una investigación, etcétera. Eso es válido porque finalmente es académico. Y aquí ustedes pueden ver los derechos que tienen y la licencia con la que cuenta esta imagen, ¿sale? Le voy a dar expandir para que ustedes la vean y que se den cuenta de los detalles y la calidad de la imagen, que la verdad es que son imágenes que no las vamos a encontrar en ninguna otra plataforma, ¿no? Podemos ver aquí el tejido, el bordado, ¿no? La conexión que hacen, los detalles de esta pieza, ¿no? Se pueden ver perfectamente. Y lo mejor es que podemos utilizarla. A diferencia de otras imágenes que están en la web, ¿no? Es muy común que busquemos imágenes en Google, ¿no? Y la debemos copiar o descargar y no sabemos ni de dónde vienen, ni quién las subió, si tenemos el acceso, el derecho para utilizarlas. Simplemente es como se ve bonita para mi presentación y ya la uso indiscriminadamente, ¿no? Entonces, lo ideal es que siempre utilicen estas plataformas porque esto nos asegura que tenemos la oportunidad de utilizarlas, ¿vale? Voy a ponerles otro ejemplo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Una duda. ¿Estas imágenes se pueden usar en una website, en un blog o así? Sí, sí, claro que sí. Nada más hay que citarlo. Entonces, puedes colocar la imagen y nada más no te olvides de la referencia y sí la puedes utilizar, sí la puedes subir. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, voy a, por ejemplo, a colocar a Van Gogh. Así pueden buscar a algún pintor o artista de su interés, ¿no? Entonces, en este caso yo nada más voy a poner como ejemplo este y, por ejemplo, está esta, bueno, la noche estrellada que es de las más populares, ¿no? La puedo ver, la puedo descargar, ¿no? Tengo aquí los mismos detalles, el autor, el tipo de imagen, las fechas de 1888, las dimensiones reales de esta pintura, en dónde se encuentra y, bueno, los demás detalles. Entonces, voy a darle a expandir para que vean que podemos ver, incluso hasta las pinceladas, ¿no? Este, los detalles. No sé si ahí se alcanza a ver. Podemos observar hasta el grosor de la pintura, ¿no? Como el detalle del trazo, etcétera. Entonces, realmente estas imágenes son en alta calidad y tienen ustedes el acceso total a ellas. Entonces, les recomiendo mucho que las utilicen. Ya no se vale usar imágenes ahí pixeleadas, de dudosa procedencia, ¿no? Ustedes tienen aquí el acceso no solo a las pinturas, sino a otro tipo de imágenes, incluso fotografías. No podemos ver incluso los rostros, ¿no? De estas personas que a lo mejor no nos habíamos percatado que existían, ¿no? Pero pues, pues ahí está, ¿vale? Voy a regresar para mostrarles. Sí, dime. No, está increíble. Sí, que después de ver esto no quieres otras imágenes. Exactamente, sí. Realmente es que sí son bastante buenas. Y por ejemplo, en el caso de las fotografías, a mí me gusta mostrar. Ahí se me fue. Es este. Bueno, aquí tenemos una de Van Gogh, pero bueno, vamos a ver al hermano de Van Gogh, ¿no? Y vemos como estos detalles también, ¿no? Esta es una imagen de aproximadamente, bueno, aquí no nos aparece, pero más bien es la fecha del. Pero podemos ver, pues, pequeños detalles, ¿no? En este caso, pues, es la calidad de la imagen, pero sí son en alta definición, ¿no? Veámoslo así. César pregunta si hay algunas licencias de imágenes para poder... Sí, si hay algunas licencias, sería cuestión de ver qué tipo de imagen necesitas. Y lo ideal en estos casos es contactarse, ya sea directamente con la plataforma. En este caso, si tú quisieras utilizar alguna de ellas para imprimir un libro y luego venderlo, lo ideal es comunicarse con Art Store y solicitar la licencia para el uso, ¿no? Aquí lo más recomendable es que leas como los términos y condiciones, perdón, y generalmente te lleva a esta página donde te puedes contactar y qué puedes hacer con las imágenes. Incluso si hay el autor o el que tiene el derecho de autor de esa imagen, se contactan directamente con la persona y pueden utilizarla. Si se da el permiso, pues, la puedes publicar. Pero sí, sí existe. Nada más depende de la imagen que tú quisieras, ¿sí? Ok, no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta. De nada, César. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, entonces, digamos que yo escojo también, por ejemplo, esta imagen y la voy a añadir a uno de mis grupos o carpetas. Entonces, aquí le doy clic a la imagen, le voy a decir añadir a un grupo, ¿no? Entonces, voy a añadir este ítem o esta imagen. En este caso yo tengo algunas imágenes ya, este, o unos carpetas, perdón, ya guardadas. Pero ustedes pueden crear en la parte inferior, dice crear nuevo grupo. Vamos a crear. Aquí pueden colocar el título. A lo mejor puede ser, no sé, para la materia, este, historia. Y aquí agrego una descripción. Puedo hacer que esta carpeta sea únicamente para mí o puedo hacerla visible a otras personas, si así lo quisiera. Puedo añadirle incluso algunas descripciones o tags como palabras clave para que posteriormente yo lo pueda ubicar. Y finalmente le vamos a dar en crear. De esta forma ustedes van creando estos grupos. Esto se da siempre y cuando tengan la cuenta. Eso les permite también la cuenta. Y nos vamos a ir a nuestro grupo, ¿sale? En este caso yo aquí tengo una sola imagen. Sin embargo, en la parte superior tengo aquí en Organize, tengo, no, aquí en Brows, perdón, tengo mis grupos, que son mis carpetas de imágenes. Y entonces aquí puedo ver, ¿no? Todas las imágenes que yo he guardado o las carpetas que yo he guardado. Y, por ejemplo, si entramos a esta de Dalí, donde tengo otras imágenes, también puedo, desde aquí, esto lo puedo exportar, lo puedo compartir en la parte superior. Y aquí donde dice Export to Group a PowerPoint, lo que hace es generarme un PowerPoint. Esto es importante decirles que deben tener, pues, el Office, ¿no? Instalado para que exporte todas estas imágenes a un PowerPoint y de esa forma poder a lo mejor exponer de pronto, ¿no? Entonces todas las imágenes se van colocando en este PowerPoint y ustedes desde ahí la pueden ver. Bueno, esta es la imagen que les decía que podemos verla en alta definición porque vemos hasta las arrugas de Dalí. Entonces son bastante, bastante buenas, ¿no? Entonces no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda. No, gracias. Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas, voy a regresar a la página de la biblioteca para mostrarles otra forma de localizar imágenes. Realmente, ArtSort ofrece muchísimas imágenes que ustedes pueden ir explorando, dependiendo el tema. Sin embargo, hay algunas plataformas o algunos artículos que contienen imágenes. Y si a lo mejor yo nada más estoy interesada en alguna de ellas, voy a enseñarles cómo buscar. Entonces nos vamos a recursos electrónicos. Una vez más voy a dirigirme a búsqueda alfabética, pero antes quiero comentarles que en la parte superior tenemos dos pestañitas. La primera dice catálogo público y eso se refiere a que si ustedes buscan desde aquí, lo que van a hacer, perdón, es buscar los materiales que tenemos impresos. Es decir, de manera física aquí en nuestras colecciones de biblioteca. Si ustedes le dan aquí donde dice búsqueda multibase, lo que hace es buscarme en distintas fuentes, tanto impresos como electrónicos. Entonces, si yo utilizo esta plataforma, por ejemplo, me va a recuperar información, pero de diversas bases de datos. Entonces vamos a utilizar en este caso esta. Y a lo mejor yo estoy buscando información sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a buscar, me pide mis datos, voy a registrarme y de esta forma estoy entrando al catálogo de la biblioteca en esta búsqueda multibase. Entonces aquí yo nada más puse un tema en particular, pero voy a irme una vez más a la búsqueda avanzada. Y aquí es donde nosotros podemos seleccionar el tipo de información que necesito que me busque. Las bases de datos muchas veces, más bien no saben lo que queremos, ¿no? Entonces vamos a darle indicaciones para que nos busque lo que realmente queremos. En este caso voy a poner, debajo tengo aquí algunas opciones para filtrar. Puedo filtrar por fechas, por libros en este caso, ¿no? Pero lo que me interesa es el tipo de vista en imágenes. Aquí yo voy a marcar que me busque fotografías, fotografías a color, en blanco y negro. Si yo quisiera gráficos, si yo quisiera mapas, los voy a marcar tablas, diagramas, ilustraciones, etcétera. Las vamos a seleccionar del tema que yo estoy buscando aquí. Y al final le voy a dar clic en la parte inferior donde dice buscar. Entonces ahí voy a ser muy específica al indicarle a la base que me busque documentos o información donde aparezcan imágenes. ¿Ok? Entonces desde aquí yo tengo una imagen. En este caso coloqué el término en español, ¿no? Pero si yo quisiera buscar el término en inglés también me va a arrojar información. Y aquí tenemos una imagen. Yo le voy a dar clic a esta imagen. Déjenme volverles a compartir porque creo que no les aparece. Y me dicen si pueden ver. ¿Pueden ver la imagen? No. Ok, a ver, entonces déjenme cambiar de nuevo. Ahí ya la pueden ver. Sí, ya se ve. Bueno, yo todavía no. Ahora sí ya. Perfecto, muchas gracias. Sí, ya se ve. Excelente, mil gracias. Entonces aquí, aquí está la imagen en específico porque acuérdense que estamos buscando únicamente imágenes. Entonces aquí aparece esta imagen, aparece el título del artículo en donde se encuentra la imagen, la fuente, ¿no? El tipo de imagen, en este caso se encuentra en blanco y negro. Y aquí una ventaja es que nos dan las opciones de cómo cito esta imagen. Si esta imagen yo la voy a utilizar, digamos, para mi trabajo, pero además voy a mencionar información que aparece en este artículo. Entonces yo aquí puedo ver cómo citar esta imagen. Dejen volverles a compartir esta opción. Entonces aquí me dice, bueno, si vas a citar el artículo, cítalo así, ¿no? Si vas a citar únicamente la imagen, cítala de esta forma. Aparecen varios formatos. Está APA, está Chicago. Entonces dependiendo, si yo utilizo APA y voy a citar el artículo, utilizo el primero. Y si voy a citar únicamente la imagen, voy a utilizar esta como segunda opción, ¿vale? Entonces la verdad es que estas plataformas nos ayudan muchísimo a citar, ¿no? Las imágenes que utilizamos. Entonces podemos ver la imagen en alta definición. Ya pueden ver la imagen de nuevo, ¿verdad? Sí. Ok. A un costado, este es el registro. Bueno, perdón. Antes está el permiso, debajo de citar está el permiso. Por ahí sí me preguntaban, por ejemplo, para la publicación o la venta de algún libro. Aquí también pueden ustedes ver los permisos que se tienen sobre esa imagen. Y les va a dar una explicación, les va a indicar para qué tipo de, qué pueden hacer vaya con esta imagen, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes necesiten. También pueden consultarlo desde aquí. Realmente va a depender mucho del uso que le vayan a dar. Como les decía, si es académico, es opción para utilizarla. Si la van a hacer con fines comerciales. Bueno, tiene algunas licencias que también podrían contactarse con el autor de ese artículo y solicitar el permiso o algún tipo de licencia. Generalmente lo que hacen, perdón, los autores es pedir una retribución. Es decir, que se les reconozca que efectivamente ellos fueron los creadores de la imagen, ¿no? Entonces, es lo que generalmente sucede en estos casos. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora la imagen en alta resolución. Es un abrir de pestañas, pero bueno, ahí está. No sé si ya la puedan ver completamente. Sí, maestra. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos esta imagen, ¿no? Entonces, es lo más definido que se puede, a diferencia de Art Store, ¿no? Que nos permite como hacer un zoom en alta definición. En este caso, como son fotografías o imágenes de diversos autores, pues va a depender mucho también del origen, ¿no? Entonces, en este caso, no es mala la imagen. La verdad es que es bastante buena y la pueden también utilizar para las clases, para una exposición, para algún trabajo final. También la pueden utilizar, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. No, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a encontrar las imágenes. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner Ucrania, ¿no? Vamos a ver qué imágenes de Ucrania tenemos. Vamos a indicarle en la búsqueda avanzada. Voy a repetir el ejercicio. Coloco el tema y le digo que me muestre fotografías en blanco y negro, a color. A lo mejor en este caso ya no quiero gráficos, quiero ilustraciones. Y a lo mejor mapas, ¿no? Entonces, le voy a dar buscar. Y aquí aparecen algunas imágenes, ¿no? Es importante también decirles que de estas imágenes, en este caso el mapa, voy a volverles a compartir. Aquí, ¿no? Bien, exactamente lo mismo, los detalles, cómo citar la imagen, la imagen en alta resolución. En este caso es una imagen pequeñita, ¿no? Este, pero, pero bueno, la pueden finalmente ustedes utilizar. Voy a la lista de resultados. Y del lado derecho, no sé si se alcanza a ver bien, pero hay una opción, déjenme hacerle un poco de zoom para que se pueda apreciar mejor, donde dice imágenes relacionadas. Entonces, lo que hace también esta plataforma es darles sugerencias de imágenes. Como ya buscaste el tema de Ucrania, ellos recomiendan que visualicemos estas imágenes. Podemos darle clic aquí donde dice buscar más. Y entonces me aparece ya este listado de imágenes en particular que contengan la palabra, en este caso, Ucrania, ¿no? Entonces aquí está la imagen, por ejemplo. Voy a abrirla. Me aparece la imagen. Yo puedo ver la fuente, el título, la fecha, etcétera. Puedo utilizar esta imagen o este registro y subirlo al Google Drive. Puedo añadirlo a una carpeta como para tenerlo ahí reservado. Puedo imprimirla. Puedo enviarla por correo electrónico. Si le doy a enviar, por ejemplo, lo que me aparece es, déjenme otra vez, ahí está. Aquí colocan su correo electrónico, ¿no? Y lo maravilloso también de tenerlo digital es que ya puede ir citado. Entonces, por ejemplo, yo aquí utilizo APA, ¿no? Y le doy enviar. Entonces al correo electrónico va a llegar este registro o esta imagen con la cita ya hecha en APA, ¿no? Entonces eso también facilita el hecho de citar las imágenes, que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Y a los estudiantes también les cuesta mucho trabajo o no pedimos como profesores que las imágenes, incluso de una presentación, también vayan citadas, ¿no? Entonces es importante fomentar el respeto y los derechos de autor, ¿no? A los creadores de esta imagen. Entonces siempre darles los créditos que necesitan, ¿sale? Entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. Una pregunta. APA es, digamos, que un servidor para catalogar imágenes o algo así. No, APA es un formato de citas. Hay varios formatos que utilizan distintas disciplinas. APA pertenece a la American Psychology Association, por eso es APA. Entonces se utiliza mucho en ciencias sociales, humanidades. Entonces APA es el formato, digamos, que nos indica cómo colocar el autor, la fecha, el título y más datos. Y entonces nada más nos indica el orden, ¿no? Te dice, pone el apellido primero, luego el nombre, luego entre paréntesis la fecha en la que se hizo esa publicación y etcétera. Hay otros formatos, por ejemplo, como MLA, que es como para letras. Déjenme mostrarles aquí. Para letras están algunas que son como Chicago para ingenierías, Harvard para negocios, también medicina, porque se cita de formas distintas. Entonces estos realmente son formatos, ¿no? Formatos que podemos utilizar para citar las obras en general. Podemos citar desde algún libro, artículo, imagen, o ahora con las redes sociales, por ejemplo, se cita una noticia en Facebook, una publicación en Twitter, los comentarios en Instagram. O sea, hay muchos otros medios que también deben citarse. Esto apelando un poco al reconocimiento del derecho de autor de las personas, ¿no? Sí. Ok, ok. Sí. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda. ¿Sí quedó claro, Ángeles? Sí, muy bien. Lo que entendí es que se puede citar no nada más, por ejemplo, los párrafos de libros, sino que se pueden dar como el crédito o citar imágenes. Y ahorita me estás diciendo que hasta cosas en Facebook y etcétera, ¿no? Sí, está muy bien eso porque, bueno, digo, yo soy de rama de artes y no estoy muy familiarizada con esas cosas, pero sí estamos ahorita haciendo los contenidos de una web y de un blog. Ajá. Sí, probablemente deis algún libro, entonces, pues sí, esta es una buena actualización, ¿no? Sí, sí, perfecto, Ángeles. Sí, de hecho, pues se debe citar casi todo, ¿no? Entonces, a menos que sí te pertenezca, ¿no? Que tú seas la autora y que digas, bueno, esto yo lo dije, ¿no? Yo lo hice, incluso un dibujo, lo que sea. Si es de tú, tú eres la creadora, pues tú tienes el derecho, ¿no? Hay quienes, ahora vamos a visitar dos plataformas donde las personas han subido también sus diseños, sus fotografías, porque quieren compartir también, ¿no? Hay ahí un debate, ¿no? Entre si compartir la información y dejarla libre para que todo el mundo lo utilice, o en algunos casos es reconoce que yo lo hice, ¿no? Y ponme ahí mi nombre, ¿no? Entonces, digamos, hay debates en torno a ello, pero pues tenemos el acceso, ¿no? Si es una información que aparece en algún libro o en una publicación, generalmente, no generalmente, siempre se debe citar, ¿no? Entonces, para evitar el plagio, para evitar demandas, etcétera. Sé que se demandan por otro tipo de cosas, ¿no? Porque es poco probable, pero por ejemplo, aquí en Liberos nosotros tenemos un detector de plagio. Entonces, si el alumno, por ejemplo, no cita correctamente, en Brightspace está Urkund, que detecta en qué momento la imagen o el fragmento o el Twitter, lo que sea, lo copió y no dijo o no le dio la atribución adecuada al autor, ¿no? Entonces, ahí marca como plagio, ¿no? Está copiando, esto no está citado correctamente y nosotros podemos saber, ¿no? Entonces, la idea es también fomentar que aprendamos a citar y que reconozcamos que esa idea, ¿no? O ese fragmento, esa imagen, pues no es nuestra, ¿no? Sí, ok. Perfecto, bueno. Entonces, voy a regresar aquí a la presentación para mostrarles, en un segundo, dos plataformas que tenemos, bueno, que existen en la web, que son de libre acceso. Estas plataformas, como les decía, los autores han compartido la información o sus imágenes, y están libres. Ahora que tenemos muchas sesiones en línea, bueno, ahora ya no tanto, ¿verdad? Pero cuando las teníamos, estas fueron las que salvaron a muchas clases y a muchos fondos de pantalla y probablemente en algún webinar veían que atrás, ¿no? De la fotografía de la ponente y demás, tenían un campo hermoso, ¿no? Entonces, decían, ¿de dónde sacan esas imágenes tan bonitas? Bueno, les voy a mostrar dos que son bancos de imágenes que son gratuitas y que ustedes van a poder descargarlas. Una de ellas es Pixabay. Les voy a pasar aquí por el chat la dirección para que la tengan. Pixabay nos permite obtener imágenes que no necesariamente necesitan esta atribución de derechos de autor. Aquí tienen ustedes en la parte superior, voy a darle un poquito de zoom porque se ve muy pequeñito. ¿Ahí se alcanza a ver mejor? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, varias categorías. Tenemos fotos, ilustraciones, vectores, videos, música, efectos. Y aquí hay un buscador donde ustedes pueden colocar algún tema y pueden elegir dependiendo la categoría. Entonces, si yo busco, por ejemplo, algo relacionado con la paz, ¿no? Entonces, voy a decirle que me busque imágenes relacionadas con paz o la palabra paz. Aquí, por ejemplo, de primera mano aparece una lista, pero estas tienen un costo, ¿no? Las gratuitas son las que aparecen debajo y estas han sido catalogadas, digamos, con la palabra de paz, ¿no? O espiritualidad. Ahí vemos otras opciones aquí, yoga, naturaleza, meditación. Incluso ya aparece Ucrania, ¿no? Porque con este fomento a la paz en esa región, pues también pueden ustedes utilizar alguna imagen que refiera a ello, ¿no? Entonces, aquí vemos de todo. Hay fotografías, hay imágenes. Está, por ejemplo, esta que les decía de Ucrania. Son pequeños diagramas, dibujos, etcétera. Y yo puedo utilizar estas imágenes. Si yo quisiera elegir alguna de ellas, por ejemplo, esta. Voy a abrirla. Me aparece aquí. Funciona como una red social. Entonces, aquí yo podría crear una cuenta en la parte superior y unirme como a la comunidad de Pixabay. Y puedo seguir a ciertas personas que a lo mejor son diseñadores o fotógrafos, ¿no? Que tienen ahí su perfil. Puedo darle like a esta imagen. Y aquí me aparece la opción de descarga gratuita. Es importante aquí verificar. Aquí Pixabay tiene una licencia y aquí justo me dice, es gratis para usos comerciales. No es necesario reconocimiento. Entonces, si ustedes quieren citarla, la pueden hacer. Pero aquí el mismo autor de esta imagen me está diciendo, no necesito que me cites. Tú puedes usarla. Si quieres vender un producto, si quieres utilizarla para un comercial, la puedes hacer. Yo no tengo ningún conflicto. Entonces, aquí hay una opción de descarga. Tienen aquí varios, este, pixeles o dimensiones de la imagen que pueden utilizar. Se descarga en estos formatos de imagen. Entonces, podrían hacerla en alta definición o mediana. Le vamos a dar descargar. Aquí nos indica que no somos un robot. Y le damos descargar. Entonces, en automático se descarga mi equipo y ya la puedo visualizar. No sé si ahí se alcance a ver. Ahí está. Ya la tengo la imagen descargada. Y ya, desde ahí yo ya la puedo utilizar. La puedo imprimir. La puedo subir a alguna plataforma. Puedo usarla en Brightspace a lo mejor como fondo. Puedo utilizarla de fondo de pantalla también. Puedo, este, vaya a ser el uso que yo desee de esta imagen. Entonces, aquí, aquí la tiene. Voy a regresar aquí a Pixabay. No sé si tengan aquí alguna duda o pregunta. No, gracias. Perfecto. Entonces, voy a poner verano, por ejemplo. Y aquí tengo algunas opciones. Yo, como les decía, ustedes pueden filtrar a lo mejor por fotografías nada más. Incluso por tamaño. Ven que en algunas ocasiones, algunas plataformas nos dicen, tiene que tener cierto tamaño en particular. Entonces, ustedes pueden colocar aquí el ancho, la altura o los pixeles de esta imagen. Y buscarla. Incluso por color. A lo mejor quiero que de fondo, quiero el fondo transparente. O quiero imágenes en blanco y negro. O con algún color en particular. Yo también lo puedo buscar. Y a lo mejor que mi presentación sea mucho más específica, ¿no? O más adecuada a lo que yo necesito. Entonces, aquí tienen imágenes de todo tipo, ¿no? En este caso, yo nada más puse verano. Pueden utilizar estas imágenes. Nada más hay que darle clic, verificar el tipo de licencia. Y debajo también me dice, bueno, si ya viste esta, te recomendamos otras parecidas. Por si esta imagen no te convence. O imágenes relacionadas, ¿no? Entonces, también, si están de pronto buscando algo en particular, pues pueden ver alguna imagen relacionada. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. No, todo bien. Gracias. Excelente. Bueno, y la siguiente que les voy a mostrar es este Unsplash. También se los voy a colocar en el chat. Esta también es de libre acceso. Esta está en inglés y la búsqueda se recomienda que también la hagan en este idioma para poder recuperar. Esta tiene imágenes mucho más específicas. Por ejemplo, tiene imágenes de wallpapers, pues, ¿no? Se me fue el término en español, pero de fondo de pantalla, perdón. ¿No? Entonces, viene aquí, por ejemplo, para los celulares, porque no es lo mismo el fondo de pantalla de un equipo de cómputo, de una tablet, que de un celular, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden buscarlo por tipo de dispositivo. Tienen unas imágenes en 3D que también son bastante buenas. Entonces, ustedes pueden aquí como recuperarlas. La verdad es que son de muy buena calidad. Tienen, por ejemplo, de texturas, de patrones, ¿no? Esto también luego sirve para algunas exposiciones. Tienen varias categorías, ¿no? Tienen arquitectura, por ejemplo. Entonces, podrían buscar aquí alguna obra arquitectónica, alguna región en particular. O si estamos creando una presentación, pues, utilizar imágenes que estén bajo esta tendencia, ¿no? Naturaleza, tenemos negocios, tenemos moda. Tenemos incluso alimentos y bebidas. Gracias, Gaby. Un abrazo. Aquí, por ejemplo, están estas de comida, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo estoy, no sé, armando un menú, ¿no? O enviando una invitación. Yo qué sé. Ustedes pueden utilizar este tipo de imágenes o para antojarse, ¿no? O antojarle a sus estudiantes o una exposición. Yo qué sé. Ustedes pueden utilizarlas. También son de libre acceso. Y esta plataforma también funciona como una red social, ¿no? Entonces, ustedes pueden crear una cuenta en la parte superior. Pueden incluso, si quieren colaborar con ellos, pueden subir. A lo mejor yo tengo una foto que me encanta y la quiero compartir con el mundo entero. Que generalmente, y aquí voy a hacer un comentario muy personal. En Facebook, por ejemplo, cuando uno sube una imagen, básicamente le estamos cediendo todos los derechos a Facebook, ¿no? Entonces, esa imagen deja de pertenecernos porque ya la subiste a una plataforma. Entonces, si la van a compartir en Facebook, también podrían compartirla de pronto en estas plataformas. Aquí hay muchos artistas y muchos diseñadores y muchas personas que contribuyen como a esta, a socializar también sus trabajos. Entonces, aquí pueden ustedes subir una foto, una imagen. Tienen aquí, digamos, vamos a entrar como a una de ellas para mostrarles. Vamos a ver una que se vea interesante. Vamos a poner esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí viene el autor, es decir, quién subió esta imagen. Tienen aquí la opción para darle un corazón, ¿no? Como darle like. Tienen la opción para descargarla gratuita. Aquí vienen tres tamaños. Está la original. Está la grande, mediana y pequeña, ¿no? Dependiendo también para qué la quieran utilizar. Generalmente, si ustedes usan la pequeña, se ve muy, muy bien, ¿no? Entonces, pueden utilizar aquí la imagen dependiendo la dimensión. Debajo vienen algunos datos, ¿no? Cuántas veces ha sido vista esta imagen. Cuántas veces la han descargado, ¿no? Este, las temáticas, cuándo fue publicada, con qué tipo de cámara. En este caso es una fotografía. Y aquí me dice, ah, pues fue con una cámara Canon, con ciertas dimensiones, la lente óptica, etcétera. Y aquí me marca el tipo de licencia que yo puedo utilizar. Si quieren, por ejemplo, en el caso de que me decían de algún libro, ¿no? Si de pronto esta imagen yo la voy a utilizar para un libro que tengo o que estoy haciendo sobre meditación, ¿no? Y me gustó mucho esa imagen, pues yo puedo revisar la licencia de OnSplash y ver si hay posibilidad de que yo pueda utilizarla. O si el autor me dice, sí, la puedes utilizar. Nada más mencióname o no es necesario, ¿no? Entonces, aquí también la pueden compartir. Pueden ver más información, sobre todo de estadísticas de uso y de consulta, ¿no? ¿Cuántas veces se descargó en estos últimos 27 días? Y, bueno, si quieren reportar la imagen porque por ahí salí yo y yo no cedí mi derecho para que yo apareciera, puedo incluso reportar la imagen. Entonces, pero bueno, básicamente es la mayoría de las imágenes que ustedes ven aquí están como para acceso libre. Las pueden utilizar, las pueden descargar y, bueno, pueden hacer su presentación mucho más atractiva. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta. ¿Todo bien? ¿Cómo se llama la página, maestra? Se llama OnSplash. Les puse aquí en el chat. Sí se los puse, ¿verdad? Sí. Sí. Este, y la verdad es que es bastante, bastante bueno. Entonces, tenemos por un lado las imágenes académicas de alta definición como vimos en Artstork, ¿no? Tenemos aquellas que aparecen en los artículos y también tenemos acceso a estas imágenes que son bastante buenas, son de muy buena calidad. Entonces, como les decía, ya no se vale que en nuestras presentaciones tengamos ahí una imagen rara, pixeleada, que se ve extraña. Ahora ya muchas plataformas también ya tienen la opción de ver las licencias. Finalmente les voy a mostrar. Voy a irme a Google porque en Google también podemos buscar imágenes. Entonces, digamos que vamos a ver Ucrania. Y aquí ustedes como pueden observar en el buscador, tenemos imágenes. Bueno, vamos a cambiar de tema porque probablemente nos salgan temas, imágenes que no quisiéramos ver. Entonces, voy a poner PAS para cambiar el giro de esta sesión. Voy a seleccionar en imágenes y vean que aquí también podemos ver qué tipo de imágenes puedo utilizar. Aquí tienen a un costado de estos buscadores, hay una pestañita que dice herramientas. Si ustedes les dan clic, ustedes pueden ser mucho más específicos en la búsqueda. Pueden buscar por el tamaño, por color, por tipo, GIFs, dibujos, por fecha y por derechos de uso, que es lo más importante. Hay algunas licencias comerciales. Hay la licencia de Creative Commons, que es en su mayoría la que utilizan los autores. Si por ahí alguien quiere comentar algo. Ok, están las licencias, que es esa que nos permiten ver de qué forma vamos a utilizar esta imagen. Entonces, por ejemplo, si ven, aquí me dice, puedes usar esta imagen. Está bajo licencia y es de Pixabay, ¿no? Justo es de la plataforma donde la consultamos. Aquí yo puedo ver los detalles de la licencia y entonces leer qué se me permite hacer con esta imagen. En su mayoría, como les decía, a veces los autores le dan el libre acceso. Hay otros que dicen, sí, la puedes usar. Solo si es para cuestiones académicas, ¿no? O mención en el libro o en la publicación como el autor de la obra y ya. Hay quienes piden un pago para hacer uso de las imágenes también. Eso es válido. Entonces, va a depender un poco del tipo de licencia. Pero aquí pueden ustedes filtrar, ¿no? Entonces, si ven, automáticamente la imagen ya cambia. No es cualquier imagen. Ustedes ya van a tener una imagen con la certeza de que tiene una licencia y que la van a poder utilizar. O es algo que no van a poder publicar, por ejemplo, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda. Todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, de todos modos, les voy a dejar este correo que no sé si ahora ya ven en pantalla. Ya. Ya se ve. Muchas gracias. Gracias, que es servicios.biblioteca.ibero.mx. Desde ahí podemos resolver cualquier duda. Por ahí veía un comentario en el chat. Ahorita le doy seguimiento de un libro que están publicando de la Ibero y cómo pueden utilizar la imagen. Pero si en algún momento también ustedes tienen dudas respecto a qué imagen utilizar o si es de un libro que yo saqué de la biblioteca y quiero usarlo para publicar un artículo, ¿cómo puedo hacerle? Se pueden contactar con nosotros a través de este correo. Nosotros les brindamos esa asesoría. Les acompañamos en el proceso. Les decimos qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Gestionamos lo necesario para que puedan publicar la imagen o cualquier otro tipo de información. También de accesos a las plataformas, bases de datos, etcétera, asesorías en general. Vaya, cualquier tipo de servicio que ustedes necesiten de nuestra parte. Somos un equipo enorme de biblioteca que va a estar acompañándoles en todo momento y vamos a estar disponibles para atender todas sus solicitudes, ¿vale? Les dejo por aquí nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Biblioteca BFXE. Y en nuestro canal de YouTube estamos como Biblioteca Ibero BFXE. Ahí va a estar la grabación de este webinar y de otros más y algunos tutoriales como ya les había comentado, ¿vale? Entonces, no se vayan por aquí. Víctor, por favor. Ahorita le doy respuesta a tu pregunta. Y bueno, si no tienen alguna otra duda, por mi parte sería todo. Y yo les agradezco muchísimo su atención en esta tarde. Y bueno, aquí estamos para apoyarles, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. A ustedes.